Como esta el rio Tu isla de Crecido Ha llegado bastante agua Cuando sigue lloviendo bastante Es el área de los tubos Perrón lugar ¿Se acuerdan cuando vine a sacar un video? Hasta allá De que lado tenía la troca Como crece bien, muchas veces lo ladeo también Este que está ahí, está ladeado El de este que está ahí, el Galápago está ladeado No sé si se alcanza a ver por allá ¡Gracias! ¡Gracias!